Oye, esta es la historia de una muchacha que desde que la vi, no se pero quise hablarle y me la acerque. Quiero tu cuerpo, contigo quiero hacerlo, quiero sentirte ahí, recorriendo tu cuerpo, vamos a hacerlo bebé. Quiero tus besos, tu sabor a miel que me hace enloquecer, contigo siento que vuelo y yo juntos hasta el amanecer. Quiero sentir tu aliento y el aroma de tu pelo, recorriendo tu cuerpo, centímetros, centímetros, ingenio de tu piel. No sabes las ganas que yo tengo de tenerte aquí en mi cama y no es por placer, yo soy tu hombre, tu eres mi dama. Pero quiero verte en un por si no te tengo mañana, necesito de esos besos, de esos que se han de la llama. Esta es la peli, pero si me ves con otra ella se pone celi, la llamo pero me bloqueo del celi. No te estoy pidiendo amor, no, solo contigo yo quiero una noche que vi. Quiero tu cuerpo, desnudarte en mi habitación, contigo quiero hacerlo, bebé hasta perder el control. Quiero sentir tu aliento y el aroma de tu pelo, recorriendo tu cuerpo, desnudarte en mi habitación. Quiero tus besos, tu sabor a miel que me hace enloquecer contigo. Siento que vuelo, tú y yo juntos hasta el amanecer. Quiero sentir tu aliento y el aroma de tu pelo, recorriendo tu cuerpo, centímetros, centímetros, ingenio de tu piel. Voy a comerte en una cama, en el hotel Copacabana, tú mi dama que prende mi cuerpo en llamas. La chica mala, la que quiere estar conmigo todos los fines de semana. Yo te robo de tu padre y te llevo para mi casa y cuando nos quedemos solos, matanos dentro de mi cama. Sé que te gusta fumar y yo le traigo marihuana. Prendemos un filisito todos los días de la semana. Le gusta fumar conmigo pa' llevarla pa' mi cama. Oye, nosotros somos la hermandad secreta company. B&B Music, JX, el Joker, el de la presión. Bélico, NJ Beats, desde Chile, pa'l mundo.